Bien A los otros, ¿eh? A ver... Estamos Vamos a estar ahí enfrente Este güey se mete Ah, disparó un chingo al de grises, no lo maté Aguas, aguas, aguas Es tu Hitman Espérate, en el camión azul Aaaaah, su fusil Ahí está el Kron, ahí está el delante No puedo dejar más, pedo arraba Un cual se cubra, no mames Un cual se cubra, no mames No está, está Hitman, no está Hitman me atoré, me atoré me atoré me mataron por atras que mal me atoré me atoré me atoré no me atoré agarrame hay escopetas a la madre casi me maté un toque muchísimas ¿Cuánto vamos? 7-4 Aún pensé que íbamos ganando por este ¡No! ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Men, estoy parado del tipo Es que está en la cabeza ¿Sí? ¿Me mata? Es que depende del arma que tenga Eh, hacker aquí Vamos Sáquese de aquí Buena, que buena, me salvaste, por favor No sé quién me salvó, pero me salvé No, me le apunto la cabeza y no se mueve de uno, eh No, no, está el vano matando, el vano en casa Chicxenaki Uy, hijo de perra Me estaba jodiendo nada más Ese Edgis Grim Dark, no mames, nos está matando a todos, o con el... Ah, no, tú estás del otro lado Ese soy el medio Uff, buena Qué borracho Ah, le mató a ese güey Dame pinche, échale copa ahí, hijo Mames, no ha matado a nadie Qué feo se siente esto Está agujereado Me han matado a nadie Muérdelos No, me han matado Ay, no mames, cómo es posible Que alguien me explique Oye, si el Lady está matando a todos, me han atajado con control No me acuerdo a ese tipo, cabrón Con control cualquiera me va a poder Me conecta tu joystick Nah, no me gusta el batón Puto ray Uy, qué ladrazo Me metiste en mis huevillos Pótelo, pótelo Pero aquí dice que hay escopeta franco Tira, ¿dónde está más de esas escopetas? Maldición Dale, dale, dale Doctor, mata a uno, aunque sea Una pedrada No, güey Suelta al biche joystick Tese daño a jugar con eso Chao, va Ya ve, no le puedo dar a nadie No mames Mata a los sugars No, no le puedo dar Güey, qué pido Todas las ganas, eh El Ed Green No lo mato ni siquiera de casualidad, ¿o qué? No hay guay, güey No hay guay Digo que es ¡No! 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 ¡Dale! Tomo Ok, yo voy por el... ¿De dónde dice? ¡Qué pedo! ¿Se ha matado? ¡Que se muere de hambre! Que se muere de hambre ¡Hijo de perro! ¡No! Ya me alcanzo para meter mi dinero ¡Dame una madrina por 15! ¡Schweiger, ayúdales! ¡Ah, no! ¡Este güey nomás me ve! ¡Hala! ¡Ay, la mame! ¡Me le di en la cara y no se murió! ¡Ay! Estoy grabando esta partida Andando pero para llevar, eh ¡No, no, no! ¡Schweiger, muévete de ahí! ¡Si! ¡Es la revancha de mi madre! ¡No mames, no mames! ¡Quítate, quítate, pinche vieja! ¡A ver! ¡Sin poder a los 3 ahí! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡El Fischer! ¿Dónde estás? ¡El traicionero! ¡No mames! ¡No me hicieron cagada todos ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva, por qué salgo fuera de esta madre! ¡Que, hermano! ¡Llegué a matar a SISMAS! ¡Me mató la! ¡Nifleja esa! ¡Ay! ¡No me me hiciste hijo de... ¡Dale! ¡Cahiste al lado mío! ¡Ay no mames! ¡La madre! ¡Estoy echandole este spawnio ahí! ¡Oh, carajo! ¡Borre, penejo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya se va a acabar! ¡Puta, le vamos cargando por la mitad! ¡Puta! Me siento raro jugando con esta madre, si? ¡Perdedor! ¡Losers! ¿Ah? ¿Pero te iba a fallar o te? ¡Para! ¿Han querido que te voy a hacer también? ¡Puta, avisen! ¡Tres diecinueve me voy a subir este video! ¡Sicarios! ¡Sicarios losers! ¡Sicarios losers! ¡Dale, dale! ¡A mi camioneta rosita! ¡Hijo del maíz! ¡Mira que cargue! ¡Andrés es el único que te escucha! ¡Va bien rápido! ¡Que esta madre no va! ¡Va bien lento! ¡Puta! ¡A huevo! ¡Jajaja! ¡Se pasaron de él! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Andrés va en primero y ya va en último! ¡Cierto! ¡Coy yo caballero! ¡Uuuu! ¡No, no! ¡Ve esta madre! ¡Volteate! ¡Volteate! ¡Ay no! ¡No, no! ¡Esta madre! ¡Que demonios! ¡Ya lo dejas atrás! ¡Caraje! ¡Se va a voltear esta mierda! ¡Aaah! ¡Sube! ¡Sube! ¡Que! ¡Se va descontrolaaa! ¡No mames! ¡Está en una eternidad de subir! ¡¡No! ¡No! ¡Se volteó! ¡Jajajajajajajajaja! ¡Aaah! ¡El tío a contacto! ¡Ah, shiet! ¡Mi troca a rosa! Me dicen eso a los locos lugares ¡Ya se vieron! ¡Mira el locador se volteó! No Andere perro Noooo Pum Ven, ven, ven Ven que camioneta Yo me quedé bien atorado El Docturne ¿Cómo estás? No mames No mames Está bien pinche empinada esta madre Vamos vamos Siento que se va a voltear Noooo Noooo Me caí No 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 Explote No mames No mames Es un complot Caio de nalgas No mames No mames ¿Cómo va a subir aquí? Así mira Esa Esa, 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 esa No, 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 no Me volví a caer No 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 puede ser No puede ser No 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 Se quedó ahí como gato tomado una azotea No 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 ah mierda esta bien cabrón descontrolar uyy salio volando ay corre va a llegar en F el android y el soccer van a llegar en F el bogey ayyyyyyyyyyyy, voy a llegar voy a llegar no chingada van a ver boca el bogey venga jajajajajajajaj jajajajajajajajajajajajjajjajajaja